La situación que nosotros vinimos a vivir acá, acá había luz cuando vinimos nosotros. Después cuando nosotros, bueno, cuando Virolo lo fue, no sé qué, Tramulla hizo ahí en la cooperativa, ahí hemos ido con la plata, con 500 pesos a pagar el midor, lo negaron, dijeron que no porque hay una denuncia en Córdoba que no la pueden dar a luz. Bueno, y quiero ver que también tiramos la ropa de los chicos porque no tenemos para lavar, no tenemos agua. Por ahí acá al frente lo dan tres botecitos de agua que no nos alcanza, tenemos que andar tirando la ropa. Bueno, lo que yo quiero es que me den la luz porque estoy con velas, siete meses, tengo un nene de dos años, un nene de nueve años, el otro de catorce, que no podemos estar sin luz porque nunca se sabe que con una vela uno se le puede prender fuego a la casa. No lo puedo creer, yo lo que más quiero es que me den la luz. Porque hemos ido, hace rato vengo de la cooperativa, que me bajen la luz, y me dijeron que no porque hay una denuncia, que no me la pueden bajar. Eso para mí que es mentira porque no puede nunca negarme la luz. ¿No estás alquilando acá? Sí, yo estoy alquilando, tengo un contrato hecho por Luna, y bueno, estoy pagando 500 pesos por mes, y otra que no, he ido con el contrato a la cooperativa, y no me la quieren dar la luz, sí o sí no me la quieren dar. ¿Cómo que te tienen a las vueltas? A las tienen a las vueltas, me tienen que no, que no me la pueden dar. También hace rato fui a hablar con la cooperativa porque hay un muchacho que me quiere pasar mi dor, que lo tiene ahí en la Guadamá, que lo tiene guardado en la cooperativa, y me dicen, me dijo primero a la chica que sí, que me la iban a bajar porque es otro mi dor, que me lo prestan, y después sale el gerente a hablar conmigo y me dijo que no, que no me la pueden poner a luz. El que más me niega las cosas es el gerente, que me pone las trabas. Bueno, yo sí o sí quiero que me bajen a luz, porque no puede ser que esté con los chicos tirando ropa, aparte nosotros, nosotros no somos gente de estar bien, somos gente humilde que laburamos, y que lo único que agarramos la plata es para comprar ropa, para comer, y bueno, tenemos que estar tirando ropa, miren cómo está tirada la ropa, quiero que lo vean, y bueno, yo quiero que la cooperativa me baje la luz, lo único que quiero, porque no puede ser que esté sin luz. ¡Gracias!